en la tarima, a eso es lo que me refiero. Mira, para mí, yo por sí no soy particularmente fanático de la música urbana, pero hubo cosas interesantes, me pareció muy interesante lo que ocurrió con Peso Pluma, con Nicki Nicole, me pareció también sumamente interesante. Bueno, la presentación de Bad Bunny estuvo bien chévere, pero sobre todo me pareció algo bien particular lo que ocurrió con Marc Anthony y Pepe Aguilar. ¿Qué ocurre allí? El regional mexicano se ha posicionado, y bueno, Peso Pluma ha sido clave en esto, de hecho por eso termina ganando la canción, el Hot Latin Song del año, y nada, prácticamente ahora yo conozco muchos clientes, tengo muchos artistas que están pensando ya en hacer corridas mexicanas, y creo que es una buena apuesta, quienes no estén ya haciéndolo, ya va a ser tarde, digamos para un próximo año. Entonces, bueno, eso me parece que es algo muy loable, porque al final también es, a pesar de que hay gente que podría decir, bueno, pero es música mexicana, es como ranchera. Pejano, un poco de todo, del folclórico mexicano. Pero no es reggaetón, y eso me parece algo muy valioso, al igual que, por ejemplo, lo que pasó con Manuel Turizo, con la bachata. La bachata. Bueno, yo sí creo que, concuerdo contigo en que en los últimos años, pues sí, la música regional mexicana ha generado o experimentado un auge significativo, evidentemente consolidándose como uno de los géneros más populares actualmente, con un crecimiento importante. Si bien desde varios años atrás los premios Billboard se han visto envueltos en regional mexicano, yo ayer sentí que el reggaetón no figuró. Claro. No figuró, y yo sí quiero entender de dónde viene el éxito de este género, porque aquí, pues está el mariachi, el tejano, el grupero, la música norteña. Pero de dónde, o sea, a ver, ¿cuál es el éxito? ¿Por qué Peso Pluma ahorita es Peso Pluma? ¿Por qué fue el artista con más nominaciones este año? No fue el reggaetón, no fue Bad Bunny. ¿Y qué está pasando con este fenómeno? Porque yo sí considero que el regional mexicano es un fenómeno. Sí, bueno, aquí yo iría un poco atrás a nivel histórico y trataría de abordar qué es lo que se premia en los Billboard. Porque uno ve premiaciones como los Latin Grammy y uno va a ver que es radicalmente diferente lo que uno ve allí. ¿Por qué? Porque en los premios Latin Grammy lo que hay es una academia donde hay miembros que evalúan la mejor grabación, la mejor producción. Entonces, digamos que hay un jurado calificado que está atentos a la calidad de lo que se está presentando y buscan que haya una variedad de géneros musicales precisamente, bueno, para darle cabida dentro de esa categorización que se hace con los premios. Sí. En cambio, los Billboard no funcionan así. Los Billboard, en realidad, a ver, Billboard es un chart en donde está el listado de, digamos, el top de ventas, el top más escuchado. Es como si aquí en Venezuela... Sí, es como si hiciéramos unos premios Record Report. Algo así. Algo así. Entonces, claro, lo que más suena no tiene mucho que ver a veces con la variedad musical. Y el género urbano ha ido migrando últimamente a fusionarse con otras aristas. Yo recuerdo una conversación que tuve una vez con el maestro Jorge Spiteri. Ok. Él, bueno, él formó parte de Spiteri. Y luego de un grupo homenaje a los Beatles que se llamaba Los Buitres. Ok. Y Jorge, aquí en Venezuela, no era muy famoso, pero él iba a Inglaterra y recibía una cantidad de premios. Era amiga Paul McCartney. Sí, sí, sí. Tenía una buena trayectoria. Y él me cuenta cómo surgió el punk. Ok. Y me dice, con el punk, la gente lo vende y dice, bueno, esto era una contracultura que vino a posicionarse así. Y realmente no fue así. Él me dice, a nosotros nos pagaban como el equivalente a 30 mil dólares para hacer un disco. Y éramos un grupo desconocido. ¿Qué ocurrió con el punk? El punk, ellos vieron una oportunidad de colocar agrupaciones que no tuviesen mucha calidad a nivel musical, que fuesen mucho más económicos de producir, más rápidos de sacar. Y, bueno, por supuesto, más fácil de rentabilizar. Sí, de generar. Él grabó guitarras para Los Ramones. Wow. Grabó guitarras para varias agrupaciones. Importantes. Y le decían, no, no, pero mira, no toques esto bien. Que suene mal. Que suene mal a propósito. Y fueron las disqueras las que se organizaron, porque las disqueras tienen inversiones normalmente en radio, en medio. Y dijeron, nosotros queremos que ahora el punk se posicione. Entonces, si estamos hablando de ventas, estamos hablando de los billboards, bueno, yo creo que los propios sellos discográficos, que inclusive tienen premiaciones en los billboards, y ganaron todos. Aparte, me da mucha risa eso, porque ganaron todos. Y ellos mismos dicen, bueno, vamos a migrar, vamos a ver cuál es el próximo paso dentro de lo que va a ser la música pop latina de la próxima década. Sí, bueno, estamos también con Rafa Rico. Bienvenido, Rafa. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Mira, el placer es mío. Gracias por la invitación. Cantautor, productor, amigo y compositor, con quien he hecho un proyecto muy bonito. Si tienen tiempo, pásense para escucharlo sobre Ucrania. Rafa, qué bueno tenerte aquí. Estábamos hablando con Manuel sobre el éxito que ha generado la música regional mexicana. Y yo, pues, la verdad, yo ayer quedé sorprendida, porque sí siento que las presentaciones que vimos ayer fueron más enfocadas en la música regional mexicana. Todas las colaboraciones fueron enfocadas en la música regional mexicana. El reggaetón figuró, pero no como siempre o como uno se espera, ¿no? Entonces, yo aquí sí quisiera preguntarte, Rafa, ¿hacia dónde crees que va este género y qué nos podemos esperar de la música regional mexicana en dos o en tres años? Bueno, yo creo que lo que se está viendo ahorita, que ya viene como que cultivándose desde los últimos cinco años, digamos, con este tema de la música norteña, la música de banda, es que ya desde hace tiempo, lo que pasa es que yo creo que no se le había dado, digamos, el espacio mediático. La vitrina. Y que además los norteamericanos están empezando a dar la atención, ¿no? Entonces, se está invirtiendo más en estos artistas de manera mundial, no solo local, digamos, y estamos viendo como lo que está ocurriendo con Peso Pluma, por ejemplo, que es como la eminencia ahorita del género. Y todo el mundo está viendo, además, todos los artistas de los otros géneros quieren participar en lo que está sucediendo aquí. Todos quieren hacer colaboraciones. Todos quieren hacer colaboraciones con él. Y también estamos viendo grupos desde Estados Unidos, desde Texas, por ejemplo, que están haciendo música de ese género, de ese estilo también. Y es algo bastante interesante. Yo creo que hace 10 años, hace 15 años, en los billboards de Latinoamérica, pues no veíamos lo que está ocurriendo en los géneros ahorita. Y ese, digamos, no es una pared, pero sí hay una gran diferencia. Hoy en día lo que está ocurriendo musicalmente en Latinoamérica con lo que ocurre en Estados Unidos e incluso en otro hemisferio, Europa, creo que la identidad está mucho más marcada ahorita. Y lo interesante es cómo ahora la vista de afuera de lo que es Norteamérica y Europa está girando hacia acá. No es al revés. No es al revés. No es nosotros viendo en TV, no es nosotros viendo VH1, viendo películas de Hollywood. Ahora es qué está ocurriendo aquí, Bad Bunny. Como el comentario que dijo Bad Bunny al ganar. Exactamente. ¿Estuvieron de acuerdo con todos los resultados de la noche? Manuel se ríe. Bueno, yo creo que más allá de un tema de gusto, es lo que venía diciendo Manuel hace ratito, que los billboards es algo más en número también. Sí. No es algo tampoco tan subjetivo como... Si no hay una academia de... Exacto. Entonces se premia más al éxito, digamos, y el éxito va más allá del talento. Sí. Va, conlleva también un grupo de gente que está por atrás invirtiendo, sí. apostando por ese artista, cuál es el éxito tangible de lo que ha logrado cada artista. Y, bueno, al final es algo muy comercial, ¿no? Al final la música también es un negocio. Sí. Y, bueno, uno siempre lo oye por ahí como que la música es más negocio y menos música, digamos. Qué triste, ¿no? O sea... Bueno, hay un tema de aceptación también ahí, yo creo. O sea, como que no está mal verlo de esa forma, pero entendiendo que al final, bueno, lo que va a ser exitoso es lo que también viene desde el alma y desde lo más puro. Y yo creo que Bad Bunny es una representación de eso. Al principio generaba demasiado rechazo, pero hoy en día la gente entiende, mira, es él, esto es la esencia de él. Sí, es. Entonces eso es lo interesante. Bueno, yo creo que ahí hay algo interesantísimo. A mí sí me hizo falta más variedad musical, pero entiendo que no toda la variedad está vendiendo. De hecho, por eso Marc Anthony no hizo salsa, hizo regional con Pepe Aguilar. Pero me hizo falta, me hizo falta de repente que Shakira tuviera más participación. Creo que se la merece, pero también creo que están tratando de dar un mensaje. Ojo, me encanta Carol y siento que también se lo merece, pero de algún modo, bueno, creo que Shakira está siendo ya desplazada. A mí el discurso de Evie Quinn me parece que fue lo más, lo más importante de toda la noche. Y genuinamente real. Sí, sí, totalmente. Aparte, cuando habló del tema de la lucha, que dice, bueno, en mi momento yo me medía era con puros hombres. Y hoy en día veo una industria donde la mujer tiene... Su camino. Bueno, yo creo que incluso hasta mayor relevancia actualmente. Totalmente. Antes la música urbana era puro hombre. Hoy en día casi que más de la mitad creo que los relevantes son mujeres. Y ella lo dijo, que a ella le costó y que tuvo que sacar su lado masculino para poder lograrlo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, Manuel y Rafa. Para mí un placer estar aquí con ustedes y hablar sobre música, sobre lo que tanto nos gusta y compartimos los tres. Así que bueno, los dejamos con la segunda hora de Valeria y Jorge en Onda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. La inseminación post-mortem es realizada con los gametos de alguno de los dos progenitores o ambos fallecidos. Es decir, los óvulos o el semen provienen de una persona muerta al momento de esa fecundación y que han sido obtenidos del individuo aún con vida y conservados en los tanques de un laboratorio de fecundación in vitro. Ángela Ferreira protagoniza esta historia. Lideró una batalla en Portugal para legalizar la inseminación post-mortem después de que su marido Hugo falleciera de cáncer en 2019 y habiendo dejado por escrito su deseo de que su compañera pudiera concebir un hijo con el semen que crío preservó todavía en vida. Es así como el pasado 16 de agosto nació Guillerme. Desde que su esposo falleció, Ángela se enfrentó a una dura propuesta ante el Parlamento. De las tres cosas que debes saber, te contamos por qué hay obeliscos por todo el mundo, algunas características de los pulpos y algunos datos curiosos sobre los rayos. Los obeliscos son columnas de piedra tallada que se han construido en distintas partes del mundo a lo largo de la historia. Son comunes en Egipto y Roma y dependiendo de dónde esté ubicado tienen distintos significados. En Egipto, por ejemplo, buscan honrar a los dioses, en Roma están ligados a su historia y en el mundo moderno marcan territorios. El pulpo tiene tres corazones. Uno lleva sangre a todo el cuerpo y los otros dos llevan la sangre a las branquias, que son los órganos respiratorios, mediante el cual se realiza el intercambio de gases. Sin embargo, un dato que fascina a niños y adultos es que tienen sangre azul, característica que los ayuda a sobrevivir en aguas frías donde muchos animales morirían. La ciencia cada vez descubre nuevas cosas curiosas sobre los rayos que escapan a nuestra imaginación. Por ejemplo, se calcula que miden unos 5 kilómetros, la caída de los mismos ocurre en 1 o 2 microsegundos, el calor de un rayo es 5 veces más alto que la superficie de nuestro sol y es 6 veces más probable que caiga un rayo sobre un hombre que una mujer, pues suelen tener trabajos en espacios exteriores. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas, ingresa a mundobr.com. Hemos salido de un convento de terror, un grupo de monjas recorre las calles de algunos países, no solo para aterrorizar a los transeúntes, sino para promocionar una nueva película que promete dejarte sin aliento y con la luz encendida toda la noche. El cine nos vuelve a sorprender con la promoción y el marketing innovador para vender una película y esta vez se trata de La Monja 2, que llegará a las salas la primera semana de septiembre, ambientada en la Francia de 1956. El director estadounidense Michael Chávez nos regalará varios saltos de susto con el misterioso asesinato de un sacerdote en una iglesia que obligará a la hermana Irene a viajar a París y enfrentarse al demonio Balak, encarnado en el cuerpo de una monja. Desde la gran psicosis de Alfred Hitchcock, actividad paranormal y hasta el aro, el género de terror ha sido una fuente innovadora y evolutiva. Hoy en tres cosas que debes saber. ¿Cuáles son las consecuencias de consumir antiácidos? ¿Qué beneficios tiene comer fresas y cómo influye el ejercicio en el estado de la piel? Tomar antiácidos cuando se sufre de acidez estomacal o reflujo es algo común para millones de personas en el mundo. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que el uso prolongado de estos medicamentos puede tener consecuencias en la salud. Existe una relación entre su consumo por largos periodos de tiempo y una mayor probabilidad de sufrir demencia. Las fresas no solo son sabrosas, también son poderosas aliadas para la salud, según un estudio de la Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos. La investigación asegura que consumir dos tazas de fresas frescas al día potencia la función cerebral y ayuda a reducir la presión arterial. Una rutina de ejercicios de fuerza puede ser el tratamiento indicado para rejuvenecer tu piel. Esto es así porque se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia ayuda a la salud de la piel al reducir los factores inflamatorios circulantes y mejorar las matrices extracelulares dérmicas. Soy María Claudia Falanelli y para más historias como estas, entra en mundour.com. El presidente Joe Biden eligió a una venezolana para dirigir su estrategia de medios hispanos en la campaña para las elecciones presidenciales de 2024. María Carolina Casado nació en Cumaná, Estado Sucre, y llegó a Estados Unidos en 2014. En las presidenciales de 2016 trabajó como pasante de prensa hispana para la organización Hillary for America, cuyo objetivo era promover la elección de Hillary Clinton. Posteriormente, en 2020 fue secretaria de prensa regional para el sur de Florida en el equipo del entonces aspirante presidente Joe Biden y durante los dos últimos años ha trabajado en el Comité Nacional Demócrata. Allí ha dirigido operaciones con grandes presupuestos destinados a la creación de anuncios en español e inglés dirigidos a votantes latinos. En declaraciones a la agencia EFE, Casado reconoció sentirse sumamente honrada y emocionada por la nueva designación que define como... Hoy, en tres cosas que debes saber. ¿Qué alimentos debes evitar si tienes ansiedad? ¿Qué factores aceleran el envejecimiento? ¿Y ayuda el agua a la salud mental? Una mala dieta puede afectar los niveles de ansiedad de una persona. Por eso se recomienda evitar alimentos ultraprocesados como bebidas azucaradas, productos cárnicos reconstituidos, bocadillos envasados, papas fritas, cereales de desayuno, galletas y tortas. ¿Te sientes solo e infeliz? Pues ten cuidado porque puedes estar perdiendo tiempo de vida. Un estudio demostró científicamente que la soledad crónica y la infelicidad prolongada aceleran el envejecimiento del organismo incluso más que el tabaquismo. Un nuevo estudio reveló que los adultos con mejor salud mental tienen en común haber pasado gran parte de su tiempo durante la infancia jugando en ríos o lagos, conocidos en colectivo como espacios azules. Esta evidencia equivale a la que avala que estar en espacios verdes como parques y bosques también ayuda al estado mental. Soy María Claudia Falanelli y para más historias como estas entra en mundour.com. En las tres cosas que debes saber, te contamos dónde está exactamente el Ecuador en Ecuador, el poder oculto de las estrellas marinas y algunas curiosidades para impresionar a alguien. Todos hemos oído hablar de la línea del Ecuador, esa línea imaginaria que divide la Tierra en dos mitades iguales y marca una zona donde siempre hace buen tiempo. La franja se ubica a 240 metros al norte del monumento construido por indicación de los franceses en la ciudad mitad del mundo. Según algunos expertos, esta línea es más bien una franja de un ancho aproximado de 5 kilómetros. Las estrellas de mar son criaturas fascinantes y llenas de datos interesantes. Por ejemplo, tienen boca pero no ojos como nosotros, sino ojos compuestos en la punta de sus brazos. Tienen un pequeño cerebro y son carnívoras. Se alimentan principalmente de moluscos. No tienen sangre en sus cuerpos, pero poseen un sistema de agua vascular. Si tu intención es dejar intrigados a tus amigos, te compartimos algunas curiosidades sobre cultura general para que uses en tu próxima cena o fiesta. Los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no puede curarse por sí misma. La gente es más creativa en la ducha, la nuez moscada es alucinógeno y existen dos países donde no se puede comprar Coca-Cola. Cuba y Corea del Norte. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como esta, Una persona fallecida a causa de una enfermedad terminal dio vida a un nuevo ser. Estamos hablando del primer caso de inseminación post-morte. La inseminación post-morte es realizada con los gametos de alguno de los dos progenitores o ambos fallecidos. Es decir, los óvulos o el semen provienen de una persona muerta al momento de esa fecundación y que han sido obtenidos del individuo aún con vida y conservados en los tanques de un laboratorio de fecundación in vitro. Ángela Ferreira protagoniza esta historia. Lideró una batalla en Portugal para legalizar la inseminación post-morte después de que su marido Hugo falleciera de cáncer en 2019 y habiendo dejado por escrito su deseo de que su compañera pudiera concebir un hijo con el semen que crío preservó todavía en vida. Es así como el pasado 16 de agosto nació Guillerme. Desde que su esposo falleció, Ángela se enfrentó a una dura propuesta ante el Parlamento. De las tres cosas que debes saber, te contamos por qué hay obeliscos por todo el mundo, algunas características de los pulpos y algunos datos curiosos sobre los rayos. Los obeliscos son columnas de piedra tallada que se han construido en distintas partes del mundo a lo largo de la historia. Son comunes en Egipto y Roma y, dependiendo de dónde esté ubicado, tienen distintos significados. En Egipto, por ejemplo, buscan honrar a los dioses, en Roma están ligados a su historia y en el mundo moderno marcan territorios. El pulpo tiene tres corazones. Uno lleva sangre a todo el cuerpo y los otros dos llevan la sangre a las branquias, que son los órganos respiratorios, mediante el cual se realiza el intercambio de gases. Sin embargo, un dato que fascina a niños y adultos es que tienen sangre azul, característica que los ayuda a sobrevivir en aguas frías donde muchos animales morirían. La ciencia cada vez descubre nuevas cosas curiosas sobre los rayos que escapan a nuestra imaginación. Por ejemplo, se calcula que miden unos 5 kilómetros, la caída de los mismos ocurre en 1 o 2 microsegundos, el calor de un rayo es 5 veces más alto que la superficie de nuestro sol, y es 6 veces más probable que caiga un rayo sobre un hombre que una mujer, pues suelen tener trabajos en espacios exteriores. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundobr.com. Hemos salido de un convento de terror un grupo de monjas, recorre las calles de algunos países no solo para aterrorizar a los transeúntes, sino para promocionar una nueva película que promete dejarte sin aliento y con la luz encendida toda la noche. El cine nos vuelve a sorprender con la promoción y el marketing.